Música Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien ¿Cómo va? Mirá, venía acá porque tengo, estaba andando en la montaña, estaba andando un poquito en el barro, qué sé yo, no sé si se desbandó o se pinchó la rueda. Bueno, pasamos por el tablero y la revisamos. ¿Sí? Bueno, sí, lo podemos ver ahora. Sí, sí, lo podemos ver. Buenísimo, buenísimo porque así puedo seguir andando un rato. Sí, así que, bueno, buenísimo si lo podemos ver ahora porque quería salir una vuelta, justo, justo, hacía rato que no salía, está un poco sucia, no sé si eso me trae problema o golpe. Lo desconectas al freno, digamos. Está bien. Este bici, bueno, tiene, abre fácil que se llama, o cierre rápido le llaman en algunos casos. Ajá. Que es para sacar la rueda con la mano. Sí. Entonces, flojas ahí. Uy, se ve que hace mucho que no la, no la saco, es caba dura. Sí, sacas ahí. Sí. Y la rueda cabe para abajo, ¿no? Ah, bien. Mirá que fácil que lo hace. Estas bicicletas son bastante modernas, entonces bueno, te permite que vos podés sacar la rueda con la mano directamente. Claro. Ah, mirá. ¿Qué por qué? Porque normalmente no. Normalmente. No, las ruedas de las bicis de antes ya se sacaban con las famosas cucharas. Claro. Están te sacando la cámara. También ahora te han salido las últimas ruedas que han salido, que ya ven sin cámara, como en los autos. Se llama Sistema Tubeless. Y eso, pero ¿qué pasa suponete si justamente me encuentro una espina? ¿Qué pasa? Bueno, el sistema tubeless tiene un líquido muy bueno, que la espina tiene un 100% de efectividad, digamos, no se te pinche con una espina. Ah, bien. Y te desinflarías y vos agarrás una piedra y cortás la cubierta, ahí sí te desinflarías. Ah, claro, como que ya se abra demasiado, pero si hay una espina no pasa nada, podés seguir andando. Sí, 100% de efectividad. Qué bien, che. Bueno, o sea que se cierra automáticamente. Se cierra. Qué bueno. En este caso, bueno vos tenés cámara acá. Sí. Acá vemos que la cámara tiene un líquido antes de pinchadura. Ah. Que no ha hecho el trabajo. El trabajo. Necesario. Eso por qué puede ser que no lo has hecho. Por ahí puede ser que el líquido esté muy viejo, esté muy líquido. Sí. Y no lo tapa, ¿no? Y mira, la verdad que no la uso mucho la bici, ahora a veces ve cuando salgo y bueno, se ve que no soy un, por eso está buenísimo todo lo que me estás contando, que me sirve a mí para tener en cuenta en la mantención también. O sea, suponete si yo tengo el líquido ese que tengo que tener el recaudo de cambiarlo cada tanto, ¿o cómo es? El líquido por lo general se cambia cada un año. Cada un año. Un año y medio, más o menos. Lo conveniente es cambiar líquido y cambiar de cámara. Entonces, porque me tenés siempre con líquido nuevo y cámara nueva. Ah, la cámara también recomiendas cambiar la cámara. Sí, cada un año y medio, sí. Está. Bueno. Y qué otro, a ver bueno, cuéntame entonces, qué otra cosita tendré que tener en cuenta a la hora, mejor antes de salir porque también vi que estaba medio duro los frenos, no sé si eso puede ser también algún problema porque no la mantengo bien. Lo fundamental de la bicicleta es siempre mantener la cadena con aceite. Ajá. Siempre, siempre mantener la cadena con aceite. Pero suponete, yo agarro, me metí en un vado, en el río, donde se me hiciera barro y demás. ¿Qué tengo que hacer? O sea, siempre es conveniente agarro, bueno, con aceite de kerosene, un poquito de kerosene. Ajá. Con un cepillo de diente viejo. Sí. Si, si, si. Primero lavamos todo lo que es la cadena, todo lo que es la corona, cadena y lo que sería el piñán de la bicicleta, ¿no? Sería, eso sería prácticamente el motor de la bicicleta. Bien. Entonces, vamos a lavar bien con kerosene, bien lavado esto con un cepillo de diente. Sí. Una vez que tenés todo lavado con agua y detergente. Lavas todo y sacas todo el barro y todo. Después, lo secas, que queden en seco. Pero lo dejas secando, digamos. Sí. Una vez que seco todo, le echas de vuelta aceite a la cadena y ahí ya queda listo para usarlo. Ah, bien. También es recomendable usar el aceite doble de 40, digamos, en los patitas de cambio. Ah, claro. En todos los iguales, hay pequeños movimientos y demás para que no se pegue ni nada de eso. Exactamente. En la cadena lleva aceite de más espeso. No lleva doble de 40 porque se va a poner muy rápido. Así que, hay diferentes tipos de aceite, pero hay un aceite especial para la cadena? Sí, hay varios tipos de aceite para la cadena divisible. También tenemos aceite que son los profesionales. Ajá. Sí, 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 sí. Porque se pega en la tierra, se hace una capa y después no sale más. Bien. Eso es un detalle importante porque, obviamente, vos salís capaz que del vago, pero después empezás a tener guadal, lo que sea. Y se te pega en la tierra y vendría a ser peor. Sí. Sí, mucha gente al poner el aceite de cocina, se pega y no sale más. Claro. Y a ver, en cuanto a los frenos me decías algún recaudo, en cuanto a la amortiguación, no sé. El tema de los frenos, frenando la bicicleta, siempre hay que escuchar el ruido de los frenos. Si vos notas que el freno no te hace ruido, que el freno no te hace nada de ruido, pues está bien. Ahora, si vos notas algo extraño, porque ya se gastó el tacto del freno y está raspando metal con metal. Ah, bien. De esa forma es fácil de darse cuenta si está el freno gastado o no, ¿no? Ya con el sonido. Con el sonido. Incluso cuando se moja uno dice. Sí, también muchas veces cuando se moja, bueno te puede hacer un ruido, viste, pero es un ruido más común, digamos. Sí. Porque muchas veces cuando vos notas que raspa el metal con metal es porque ya no tenés más taco de freno. Claro, está bien. Y también siempre hay que mantener los frenos lubricados, eso sí, con un aceite con doble de 40, siempre lubricadito para que la bicicleta frene bien, ¿no? Claro, porque el tema también eso, te digo que me ha pasado a veces que se llena de barro por lo que sea y, sí, la verdad que viste que hay personas que son las que cuidan, yo no soy, soy de las otras personas, pero bueno, me sirven estos consejos porque hay que tener en cuenta todos estos detalles que después se termina, termina siendo contraproducente para, primero empieza con una cosa y después son otras, ¿no? Sí, sí, después se desgasta mucho más rápido la bicicleta, ¿no? ¡Gracias! Gracias por ver el video.